¿Qué hay detrás de 1.500 obras en la ciudad? Un ejército de trabajadores dedicados y orgullosos de su ciudad y de su gente. Porque cada esfuerzo, cada obra y cada acción hace que Querétaro siga siendo esta gran ciudad para vivir. Así, cumplimos 1.500 obras para una ciudad con futuro. En Querétaro, algo está pasando. La forma de comer y convivir está cambiando. Pues además de disfrutar los buenos platillos, también se busca difundir la gastronomía de la ciudad. Eso es lo que nos dejó la segunda edición del Picnic, una propuesta generada por Daniel Padilla, mejor conocido como Hoodie, quien organizó una gran fiesta en la cervecería Hércules. ¿Qué diferente tiene esto con cualquier otro lugar donde pueden ir a comer? Pues bueno, lo primero que tiene es que tienes una variedad de diferentes lugares de comida, diferentes especias, diferente preparación, diferentes bebidas. Todas las marcas que estamos aquí, estamos tratando de hacer que la gente disfrute lo nuestro, que disfrute lo nuevo y que vaya con toda esta ondita de hacer cosas nuevas y diferentes. De verdad, se come muy rico, muy buen ambiente con la gente. La verdad, todos los que están aquí, si no se conocen aquí, se hacen amigos. Una convivencia muy bonita, muy familiar. La verdad, Querétaro hoy por hoy, mejor lugar para vivir de toda la república. Nosotros somos de Culiacán y estamos encantados de la vida. Y este tipo de eventos hace que la ciudad se engrandeza todavía más. Tenemos aderezos con cacahuate o de habanero, tenemos aderezos, peznos, salsa de jazanero, que es artesanales y pan dulce. Una paredada de churros y agua de pepino, pero el recomiendo es más que definitivamente lo mejor. ¿Qué comida que más te ha gustado? ¿Qué probaste? Choco-mean. ¿Comir? ¿Estaba rico? Sí. ¿Y galletas de chocolate? ¿Y galletas también? Sí. ¿Qué comida que más te ha gustado? ¿Qué te parece el lugar, el ambiente, la gente? ¿Qué tal lo recibieron? No, hombre, padrísimo. La verdad, aquí la cervecería Hércules es un lugar que nadie se imagina. Súper céntrico en Querétaro, pero un lugar padrísimo. Y la verdad, muchísima gente y la estamos pasando muy bien. La gente súper relajada, disfrutando la comida, disfrutando los mezcales y bueno, el lugar excepcional, la verdad, es que esta fábrica es un lugar, una joya que tenemos en Querétaro. El lugar, el ambiente, la comida. Pues el clima estuvo súper bien, la comida está bien rica, la música está padrísima y venimos un grupo de amigos y nos los pasamos súper bien con los niños y todo. Es así como se vivió esta gran experiencia en la cervecería Hércules. Y si no quieres quedarte fuera y ser parte del picnic, no desesperes, pues debido al éxito, seguramente habrá una tercera edición. ¡Suscríbete al canal!